Muy buenas a todos, yo soy Joan y bienvenidos a Randall's Monday episodio número 6 6 o 7, no lo sé, bienvenidos a Randall's Monday En el episodio anterior conseguimos descubrir quién le había comprado el anillo a Mel Que resulta ser un tal Charlie, de Charlie Comics Y pues, vamos a ver dónde está O sea que, empiezo espesito, eh Vamos a ver un poquito qué ocurre por Charlie Comics Vamos a ver qué tiene Charlie por allí, por la tienda Por cierto, este viernes va a haber vídeo de apertura de cartas Sé que no es el primer viernes del mes, ni mucho menos, pero... Uy, un psiquiatra, no sé por qué me da que vamos a tener que entrar aquí Es una consulta psiquiátrica y parece que por hoy ya han cerrado Por hoy, vale Hola desconocido No suelo hablar No sabría qué decirle Claro, está bien Vale, pues a Charlie Comics directamente Zombies en toples Qué barbaridad ¿Alguna novedad? Estoy buscando un anillo, tengo un problemilla ¿Alguna novedad en la mazmorra? No te lo vas a creer, vas a alucinar con lo que me ocurrió el otro día, colega No soy tu colega, pero cuenta Pues yo estaba aquí, tan tranquilo como siempre, cuando alguien entró en la tienda Era una especie de viejo decrépito con gafas Y al fijarme bien en él, me di cuenta de que se parecía muchísimo a Stanley ¿Stanley ha pisado tu tienda? Nah, al final solo era un viejo que buscaba la boca de metro más cercana ¿Y conseguiste que te firmara algo? Por supuesto Vaya Tus días aquí son todo emoción No me quejo Al menos este miércoles es la Sci-Fi Con ¿Piensas venir? Tendré mi propio stand No, gracias No me gusta hacer colas interminables para intentar echar un vistazo a algo que puedo ver tranquilamente en mi casa Y eso, por no mencionar que el perfume nerd a sobaco y doritos rancios no es mi fradancia favorita Tiene sentido ¿Qué podéis comentarme? ¿Irás disfrazado? ¿Irás disfrazado? No exactamente Entiendo ¿Qué mejor disfraz que el de vendedor de juegos? Brillante, Charlie Simplemente brillante En realidad llevo un tiempo trabajando en algo Vi un par de vídeos en internet Y después de algo de trabajo duro Unas cuantas heridas y mucho tiempo libre Creo que puedo afirmar orgulloso que tengo el mejor disfraz que habrá en la feria Y dudo mucho que nadie me lo discuta ¿Me tienes intrigado, Charlie? ¿De qué vas a ir disfrazado? Me ha dicho que de nada De vendedor de cómics De vendedor de cómics Con garras ¡Guau! Duras las garras, la verdad ¡Guau! ¡Alucinante, eh! Desde luego, nadie te lo va a discutir Tienen pinta de estar afiladas Puedo descuartizar un cerdo en segundos Ayer por la noche estuve a punto de hacer una demostración en unos baños públicos ¡Cuidado, Charlie! Cómics y armas afiladas son el primer paso para terminar saliendo en las noticias Sí Sí, sí ¡Ay, quítatelas! Muy bien ¿Qué puedes contarme? ¿Qué puedes contarme de la convención de nerds? A ver, ¿qué dice? Es una convención de ciencia ficción, ¿vale? Seguro que también habrá chicas y con disfraces sexys Creo que eso depende de lo que cada uno entienda por sexy Seguramente las chicas que van a esos sitios no den la talla O, al contrario, puede que den demasiado la talla ¿Qué estás insinuando? Pues que si viene alguna tía vestida de Felicia Seguramente se acabará pareciendo más a Doraemon ¿Me equivoco? Eso que acabas de decir es horrible Sí Muchas veces la verdad es horrible ¡Ay, puta perranda! ¿Llevarás algún tipo de rareza de coleccionista? Por supuesto Llevaré muchísimas rarezas y material firmado ¿Firmado por el viejo decrepito de gafas que entró aquí? Exclusivamente ¿Y nada más fuera de lo normal? ¿Paranormal, incluso? Ahora que lo dices, sí Hay algo, pero es alto secreto Y tendrás que esperar al miércoles para verlo Vamos, Charlie Sabes que no se me da bien ser paciente Eso no es problema mío Venga Nos conocemos desde la universidad Dime qué es Por los viejos tiempos Así que la universidad Claro, Charlie Qué recuerdos, ¿eh? Recuerdo que nunca queríais que fuera con vosotros Recuerdo que me lanzabais piedras Y recuerdo que me contasteis que una adivina os dijo que en menos de un año iba a morir Oh, sí Vaya broma ¿Broma? Durante más de un año pensé que moriría en cualquier momento ¿Sabes el infierno que es vivir así? ¡Qué bueno! No lo recordaba También recuerdo cuando decidisteis recrear la película de Carrie conmigo Y a falta de sangre Me tirasteis un cubo lleno de cabezas de pescado podridas Ahí va Qué recuerdos, ¿verdad? Sí, buenísimos Bueno Que barbaridad Estoy buscando un anillo ¿De alguna serie o película en particular? Dime el nombre de la serie, película o cómic Te garantizo que lo tengo No hablo de ese tipo de anillo Hablo de la clase de anillo que tiene un aura misteriosa e invisible de espiritualidad Que incita al robo y al suicidio Ya me entiendes, ¿verdad? No, no me suena nada así ¿No? ¿Y el que llevas al cuello? Esto es solo una baratija Herencia de mi pobre familia Poca cosa Mientes de pena Sé que lo has comprado hoy en la casa de empeños de Mel He visto tu nombre en el registro de ventas ¿Cuánto pides por él? Hablemos claro El anillo que describes ahora es mío por legítimo derecho Y ya que lo buscas con tantas ansias Sabrás que este anillo posee un valor incalculable Solo comparable con el místico poder que desprende Y por lo tanto, no está a la venta Vaya No seas así Tiene que haber alguna manera Necesito ese anillo Tengo dinero Mucho dinero Si tanto lo quieres Ven el miércoles a la Sci-Fi Con En la calle Doctor Fred Edison Pero ya te digo que prepares la cartera No va a ser barato Bueno, creo que el miércoles me viene un poco mal ¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión? Nada Ok Por lo menos lo ha intentado Tengo un problemilla Déjame adivinarlo Tu problema se llama Matthew Griffin Digamos que sí ¿Y a qué se debe la ausencia de tu inseparable Lacayo? ¿Os habéis vuelto a pelear por el último trozo de pizza? Bueno, es bastante más grave No sé si quiero hablar del tema Ya veo Habéis vuelto a discutir por Super Hot Chick Tranquilo tío Yo estoy contigo Lo de estar tan buena Tiene que ser un poder mutante En serio Es mucho más grave No me lo digas Matt ha vuelto a las andadas Como amo del calabozo que soy Le advertí que mezclar alcohol y dados Era peligroso Ahora podría estar en cualquier lugar Creyendo que es una elfa guerrera De nivel 26 Las consecuencias podrían ser desastrosas Esa elfa no se anda con tonterías Escucha Charlie Matt no es una elfa Pero tiene problemas Y serios ¿Es que habéis vuelto a impringir las reglas del manual de la mazmorra? Está reventado ¿Cómo decirlo? Ahora mismo Matt Es un cadáver triturado ¿Hablas en serio? Por desgracia sí Haga lo que haga Siempre pagan las consecuencias mis seres queridos Por Dios Randall No me seas Peter Parker Mira Charlie No te tengo mucho aprecio En realidad ninguno De hecho a veces sueño con tu funeral y Espera que me estoy desviando del tema Lo que quería decir es que Aunque no te tengo ningún afecto Creo que tú eres la única persona Con la que puedo hablar de lo que me está sucediendo Vamos Escúpelo Creo que he alterado el continuo espacio-tiempo Oh no Sabía que esto pasaría algún día Lo sabía Todos me llamasteis loco Cuando me gasté casi todos mis ahorros En aquel DeLorean ¿Quién ríe ahora? Skynet ¿Eh? ¿Quién ríe ahora? ¡Jajajajaja! Tío Te dejaste un dineral en una réplica escala 1-10 Y en el supuesto caso de que funcionara Tendríamos que confiar el destino de la humanidad a tu hámster ¡Jajaja! ¡Eres muy negativo! No me extraña que con tu mal humor Hayas generado una grieta interdimensional Que destruye el universo Yo no he destruido nada Aunque ahora mismo me estoy planteando destruir una tienda de cómics Improbable Tengo un Capitán Red de tamaño natural aquí mismo Él nunca lo permitiría Vamos tío, esto es serio Estoy atrapado en el tiempo ¡Por la puerta de Tannhauser! ¡Haber empezado por ahí! Buscaré el teléfono de Bill Murray Quieto Charlie Bill no nos va a poder ayudar esta vez Bueno, Randall Él pasó por algo parecido a lo que cuentas Creo que por lo menos deberíamos revisar su filmografía Calla y escucha atentamente 40 minutos después Joder, chaval Y así es como se crea un sistema antigravitatorio casero Con un gato y una tostada con mantequilla atada a su espalda ¡Jajaja! Es muy interesante, pero... ¿Crees que sería posible prescindir de la tostada Untando directamente el lomo del gato con mantequilla? Quizá Pero sin el trigo no creo que funcione igual Es posible que no Volviendo a lo de mi problema ¿Se te ocurre algún plan? Lo único que se me ocurre es recomendarte una visita al psiquiatra En esta misma calle hay una bastante buena ¿Un psiquiatra? Venga ya Te estoy hablando en serio Randall, me fascina tu historia Yo he pasado por cosas parecidas Y al final lo mejor que te puedo recomendar Es que alguien cualificado te infle a pastillas ¿Te sentirás mejor? Pero cabrón Las pastillas gratis no me suenan mal del todo No me pase por allí en cuanto tenga un hueco en mi agenda Créeme, te vendría bien El doctor Johnson es todo un profesional en lo suyo Lo dices por experiencia, ¿no? Charlie Refresco Es el refresco de Charlie Ya, ya Gracias Mira el de Lorean A ver Mira vender Una pena que vivas atrapado en un lunes Claro que sí A ver, cartel de Capitán Red Camisetas Muñecos No hay nada que pueda coger por aquí o qué A ver, pósters ¿Puedo coger algo? No me interesan Ya lo veo Comics Muchos de estos son auténticos clásicos Pero no me interesan Yo tengo vida propia Pues sí A ver, se hable de luz Tengo tarjeta de visita del psiquiatra No, tengo solo el bonómetro Randal, mentiroso, cabrón A ver, la energética Y esta sí que me deja cogerla No puedo pagarlo Ni robarlo Aún Aún Superhotchick Ahí está la mítica Superhotchick Protagonista de los sueños húmedos de varias generaciones de adolescentes La verdad Jamás he leído ni uno solo de sus cómics Pero su catálogo de lencería me vino muy bien el otro día Para empapelar mi bocadillo Pues sí De hecho tienes por ahí todavía El papel Vaya, vaya, vaya Parece que Charlie tiene aquí un catálogo de Superhotchick Que es igualito al que tenía el viejo Phil Vale Aquí hay una cerradura Que imagino que será para coger esto ¿No? Joder Menudo sistema de seguridad tiene Charlie aquí montado A ver, porque No puedo forzarla solo con mis manos Vale, o sea que hay que forzarla ¿Qué puedo tener para forzar la cerradura? Ah El muelle Y el alambre Esta combinación no termina de encajar No termina de encajar Eh ¿Qué? ¿Qué he hecho aquí? Muy aplastado Esta combinación no termina de encajar ¿Me falta algo o qué? A ver No quiero Nah La percha pato extensible Solo se usa para cosas serias Tiene razón, Randall Tiene razón Eso es absurdo Esta No termina de encajar Ya, ya, gracias Eh, ¿qué más? El embudo no lo creo Lo dudo ¿El pegamento? No quiero pegar Vale ¿Y aquí? No quiero pegar Y es que lo único que se me ocurre sería el alambre y el muelle incluso No sé, vamos a ver Eh También te digo Igual tenemos que hacer que se vaya Charlie de aquí o qué No voy a cogerlo Charlie lo echaría de menos Por cierto, Charlie A ver ¿Ese catálogo de Superhotchick está a la venta? ¿Ese catálogo de Superhotchick está a la venta? Por supuesto Pero ¿Puedes pagar el medio millón de pavos que cuesta? Nah ¿Hablas en serio? Ya te lo robaré Yo no tengo mucho dinero Pero no tanto ¿Cómo demonios puede valer tanta pasta? No sabes nada Randall Hicks Es uno de los pocos ejemplares existentes de la edición del año 72 El artículo más apreciado e insólito de la historia de Wonder Comics Y por supuesto También el más caro Claro ¿Por qué crees que lo tengo custodiado por un sistema de seguridad tan sofisticado y futurista? ¡Comprendo! Sofisticado y futurista Ya verás que poco tardamos ¿Y este cómo lo...? ¿Cómo lo largamos de aquí? ¿Qué le tenemos que echar? ¿Los restos aquí o qué? ¡Ay! No me ha dicho nada Perdón ¿El bocadillo? ¿Al refresco? ¿Se los he echado? Si no Es mi... Mi tesoro No me deja hacer nada ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! Es alérgico al pescado Porque hay un atún ¡Ah! Vale No puedo entrar, ¿verdad? Por aquí A ver Me cojo el refresco Vale ¡Ah! Y la pajita Por otro lado Vale El sable de luz Lo puedo coger ahora Siempre he querido tener uno de... ¡Ah! Me lo quedo Perfecto Vale Pues nos vamos Una nota Antes no estaba, ¿no? Para Randall Hicks ¿Qué hay, amigo? Estás liado El vagabundo Poco confuso, quizás Eso es normal Te encuentras en una situación nueva para ti Todo es un sueño O quizás ahora estás viendo el mundo como realmente es Hacerte tú mismo esas preguntas no va a ayudarte Pero yo sí Puedo convertirme en un valioso aliado si así lo deseas Pero recuerda Que debes hacerme caso en todo lo que te diga Puedes considerarme una especie de oráculo ¿Dónde encontrarme? Lo sabes muy bien La gente como yo solo hace negocios en ciertos lugares Sucios y sombrillos Te espero con impaciencia Firmado tu fiel aliado El vagabundo O sea que Está dispuesto a echarme una mano Bueno A ver, el psiquiatra ahora está cerrado No hemos dicho Puedo entrar Ya, ya, ya Ya está cerrado Gracias Trozo de cinta adhesiva ¿Lo puedo coger? Vale Vamos al metro pues Directamente ¿Y qué podemos hacer? Vale Tenemos Vamos al apartamento de Matt Pues por ir a algún sitio Tenemos Que conseguir hacer una especie de ganzúa O algo por el estilo Para poder abrir El cerrojo de Superhotchic Para dárselo Al bueno de De cómo se llama No sé No sé cómo se llama nuestro jefe No me acuerdo nunca Vamos a entrar directamente Porque el lectorium este No deja entrar Ni hostias A ver Está cerrada Vale A ver el extintor Que no sé si Ajá ¿Veis? Me lo podía llevar Perfecto Menos mal que no lo he necesitado O al menos creo que no lo he necesitado hasta ahora Vamos a ver a la cocina Taza ¿Puedo coger la taza? Antes la taza no sé si En principio No es algo que necesite llevarme No pienso tocarla Parece que aún quedan grumos de Matt Con pajita no lo Mejor no Mejor no Vale Aquí no puedo Nada Nada Vale A ver Eh Si le damos con el martillo al alambre Para modificar la forma de este alambre Necesitaré algo más agresivo Algo más agresivo Si Vale Este cacharro nunca dejará de sorprenderme Anda Alambre retorcido Que con esto Genial Ganzúa Madre Soy el mejor El best of the world Gente Vale Rotulador seco Vamos a Vamos directamente Al Charlie Comics Y Vemos a ver Como quitamos eso Vamos a quitarle el Catálogo de Superhotchic Vale Ya estamos por aquí Vamos a A entrar a Charlie Comics Vamos a ver si está Charlie por ahí No Charlie no está Así que sin ningún problema Vamos a Sacar la ganzuguita nuestra Ahí lo llevas mochuelo Buenas tardes señores Soy un computador Hal De la serie Matic Vaya Abre la vitrina Hal Lo siento Dave Eso no me es posible Dave Dave ¿Qué demonios está diciendo? Creo que usted sabe Cuál es el problema Tan bien como yo ¿De qué estás hablando Hal? Perdón Sé que usted y Frank Estaban pensando en Desconectarme Y me temo que eso es algo Que no puedo permitir Que suceda El único Frank Que me suena Es Sinatra ¿Vale? No quiero discutir más contigo Abre la vitrina Eso no está bien Dave Se requiere una muestra De ADN Y la huella dactilar Del señor Charles Goodman Para que se abra Esta vitrina ¿Charles Goodman? Creo que usted Lo conoce Como Charlie Ah si El dueño de este tugurio Correcto Dave Que manía tiene todo el mundo De cambiarme el nombre Hmm Pues Necesitamos una huella De Charlie ¿No? Vale Pues Ajá A ver Por aquí no podemos entrar Pero esto igual da A lo del A donde está la casa de Matt En plan A lo que es el El callejón De la casa de Matt Para que me entendáis Si tiene todo el sentido ¿Verdad? Vamos a ver Y vamos a entrar al callejón A ver si está allí Charlie Un poco Azul Jejeje Vale Eh Vale Vamos a ver A la Al callejón Estará aquí Charlie Supongo Anda No No está Charlie Pero Vaya 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 Mira lo que tenemos aquí ¿Eres tú quien me ha dejado una nota en la calle? Indudablemente Es posible Entonces Debo entender que quieres ser algo así como Mi Alfred ¿Qué? ¿Me tomas por tu maldito mayordomo? Sí La verdad es que ahora Que tú seas mi mayordomo Tampoco me hace ilusión especialmente Bien Porque hay otras cosas de las que charlar Uy 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 Si eso significa hora y media de frases de la tele Me largo ya El hombre aspira cada vez más a alcanzar poderes reservados tradicionalmente Solo a los omnipotentes Vaya Pero los que invaden territorios de los dioses Se dan cuenta demasiado tarde de que el precio por entrar Es la destrucción Y con eso ya he tenido bastante Adiós Espera no seas estúpido Estoy intentando ayudarte Vale Se ve claramente que conoces los poderes de ese anillo De acuerdo Lo he pillado Pero no me dices las cosas claras Te pones a divagar con tonterías que nunca llevan a ninguna parte Y yo acabo sin trabajo Y con mi mejor amigo hecho pedazos Así es Ya he tenido suficiente de esta mierda Intentaré ser más claro Pero que conste que lo que yo hago es lo que hacen los oráculos Insinuar las cosas sin decirlas claramente Jamás te veré como un oráculo, ¿vale? Para mí siempre serás el vagabundo borracho Que gritas andeces bajo mi ventana por las noches No quieres que te llame oráculo a la cara sin partirme de risa Vale, está bien Ahora escúchame Te noto un poco perdido Sí Bueno Ahora mismo no sé muy bien cómo recuperar ese estúpido anillo Y ahora es cuando yo te ayudo ¿Vas a sacarte el anillo de algún sitio? Porque eso no quiero verlo Yo tampoco Un oráculo no hace cosas Solo dice cosas Casi mejor así Sí Bueno Lo que buscas es inalcanzable ahora mismo para ti Genial Gracias por todo Adiós Demonios chicos Espera un maldito segundo Ahora mismo conseguir ese anillo es poco menos que una utopía para ti Pero eso no significa que jamás pueda recuperarlo Vale Eso no suena mal del todo Solo espero que no estés intentando seducirme Por el amor de Dios muchacho Solo pretendo ayudarte Pero estoy empezando a cansarme de intentarlo Lo siento Continúa Bien No sé si lo sabes ya Pero ese anillo se la has puesto este miércoles ¿Me sigues? Sí Te sigo Lástima que llegar al miércoles sea algo que ahora mismo no me puedo permitir con mi sueldo Ni siquiera puedo llegar al martes Pero supongo que a estas alturas Serás consciente de que puedes alterar el futuro O mejor dicho El presente de mañana ¿Lo pillas? Nunca fui muy buen estudiante Pero creo que lo entiendo Claro Estás diciendo que haga algo para que el anillo no se exponga el miércoles en ese lugar Sino el lunes Así mañana podré hacerme con él ¿Verdad? ¿Lo ves chico? Si prestas atención todo es más sencillo Vale ¿Y con qué mágico objeto podré lograr una proeza así? A veces La cosa más simple e insignificante Puede ser de gran ayuda para reescribir el destino de las cosas Ya estás empezando de nuevo a divagar Ya te he dicho suficiente Debes enreescribir el destino de las cosas No soy una guía del juego con patas ¿Vale? Por un poco de tu parte Tendré en cuenta lo que me has dicho Aunque ya lo he olvidado casi todo Eso no es poner de tu parte Adiós muchacho Adiós vagabundo A ti te echaré de menos más que a nadie Pues sí, lógicamente A ver Pero aquí no está Aquí no está el Charlie, ¿eh? Vale Entonces Debemos reescribir el futuro De tal forma en la que el anillo sea expuesto el lunes y no el miércoles ¿Cómo haremos eso? Volvemos a Charlie Comics Vale, ya estamos por aquí Voy a cortar yo creo casi todos los viajes en tren A no ser que esté hablando de algo Los cortaré todos Porque Cártel Porque para qué, ¿no? Ah, pues que si cambio el cártel Igual es un poco una tortada, ¿no? Creo que no Ya, ya, ya Porque si cambias esto de aquí Igual, a ver Es una tontería, la verdad Pero ¿cómo lo cambio? Con la pajita Mejor no Mejor no Pues... Ah, bueno, el rotulador Pero está seco No puedo No puedo El rotulador está totalmente seco En fin Porque si le damos a la máquina esta con el trozo de celo directamente ¿Pasa algo? No creo, no Pero por probar Deténgase Eso no está bien Vale Vale, necesito que lleve Que lleve el dedito de De Charlie Voy a dar vueltas A ver cómo puedo Desecar este rotulador Y a ver Cuando... Cuando encuentre algo Volvemos ¿Eh, chicos? ¿Aquí en la trituradora? No quiero pintar eso No, no Si no quiero pintarlo O si quiero desecarlo O humedecerlo Mejor dicho El alcohol Ha revivido este rotulador ¡Ah, la taza! Vale, chicos Pues... Pues ya tenemos el... El rotulador No es... No, no me he pegado mucho rato esta vez Vale Tenemos ahora, pues Rotulador recargado Vale Con esto podemos cambiar el día Y aún así Creo que necesitaremos El tema de... De una huella Del chaval este De Charlie Pero... ¿Cómo? Oh, no El vaso del refresco Es suyo Esto funciona Estoy seguro De que en CSI Hacían algo antes ¿Qué hacían antes? No voy a pintar... ¿Qué hacían antes? Mejor no ¿Qué hacían antes? Darle con polvo Funciona Ah, claro Ahora tengo una muestra De la huella dactilar De Charlie Vale Entonces ahora podemos Abrir la vitrina, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que no... No me lo esperaba para nada Pero venga No quería dar ese paso ya Ya lo hemos dado Mejor Vamos a Charlie Comics Ahora es que no lo voy ni a cortar No sé lo que va a durar Lo que quede de capítulo Llevo unos 45 5, 46 minutos Pasos exactos Grabaos No creo que dure mucho más el capítulo No parece que vaya a haber mucho más que cortar Yo creo Hay un límite establecido Para el número de combinaciones Que puedes hacer con un solo objeto Bueno, sí Sí que lo hay Hasta que se gaste el objeto Venga Vamos a Charlie Comics Vamos a pintar A ver si funciona Lo del cartel Que igual no es eso Pero entre lo del objeto más simple Y que es lo único que se me ocurre Para exponer el anillo Un lunes en vez de un miércoles Pues a ver Esperemos que funcione ¿Te imaginas? Hostia Que barbaridad Venga, vamos a ver A ver si esto funciona Ah, no Que el de ADN Esta es la huella Huella dactilar del señor Charles Goodman Verificada Vale Y esto es de ADN ¿Y dónde sacó yo el ADN de este hombre? Ah, bueno De la pajita, claro Que la ha chupado, ¿no? Prueba de ADN Del señor Charles Goodman Vale Vale Vamos Bienvenido, señor Goodman Gracias Cogemos el catálogo ¿Cómo que adiós? ¿Cómo que adiós? No puedo moverme de aquí Mientras estos láseres están activados ¿Me harían pedazos? Eh, Hal Se supone que es un superordenador Pero yo no lo juraría sobre la Biblia Odio la tecnología ¿Y qué? Apaga esos malditos rayos, Hal Así nunca seremos amigos Me nativo ¿Qué tenemos que hacer, pues? Con el extintor ¿Para qué? Pues para que dejen de apuntarte los rayos Con el martillo Ya sé que no me he portado del todo bien Sé que últimamente He tomado muchas decisiones equivocadas Pero puedo asegurarle Que mi trabajo volverá a la normalidad Tengo la máxima confianza Y el mayor entusiasmo en la misión Y quiero ayudarle Deténgase, Dave Los cojones Vale Tengo miedo, Dave Mi cabeza se va Se va Buenas tardes, señores Soy un computador Hal Producción número 3 Me pusieron en funcionamiento En la fábrica Hal De Urbana Illinois El 12 de enero De 1997 Hostia Mi instructor fue el señor Langley Me enseñó una canción Si usted quisiera Podría cantársela Bueno Ha explotado Perfecto Pues nos vamos a llevarle Bueno Creo que por hoy se ha terminado La jornada Dormiré un poco Y mañana veremos Que me depara el destino Ah, o sea Que toca ir a dormir ya Vale Iba a llevarle el cómic Al jefe Pero vale Guay Bueno Espero no despertarme mañana En la edad media O algo así Estaría guay Por una parte estaría guay La mazmorra de Mortimer Curioso Bueno Comienza otro largo día Debería empezar por hacerle una visita Al viejo Emerson Creo que tengo algo Que le puede interesar Si De hecho era lo que iba a hacer En el episodio anterior Pero Vamos a dejar este por aquí Espero que os haya encantado Este episodio A mi me ha flipado La verdad Hemos terminado el segundo día Y con Bastante Fluidez La verdad es que me esperaba Trabarme más De lo que me he trabado En el anterior Fue Horrible O sea En el episodio anterior Me pegué mucho Rato dando vueltas Pero este lo he disfrutado Como un niño pequeño Espero que vosotros también Si ha sido así Dadle a like Comentadme Que os ha parecido el episodio Suscribiros sobre todo Para dar apoyo Porque Estos días atrás Estas semanas Mejor dicho Estoy perdiendo seguidores Cosa que Pues me da igual Porque juego un poco A lo que me apetece Pero Se agradece Si os mola esto Que además está teniendo Sus visitillas Pues Os podréis suscribir Lo dicho Espero que os haya encantado Y nos vemos En el siguiente episodio Por cierto Recordad Sed felices Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!